Muy contentos de la convocatoria tan representativa, tan participativa para que puedan enriquecer todo lo que queremos a través de estas reformas que podemos hacer en el mediano plazo. La Secretaría de Gobierno está trabajando y va a continuar con esto en muy poco tiempo ya, convocando a todas las partes para ya entrar en cada uno de los temas y recibir todos los aportes que puedan hacerse para enriquecer esto que nosotros queremos que sea la justicia, que tenga más transparencia, que sea más ágil para dar respuesta lo más pronto posible a la comunidad, que es lo que nos está pidiendo día a día. Nuevamente en Tucumán, el año del Bicentenario, para por un lado presentar el programa de Encuentro para el Fortalecimiento de la Justicia del Gobierno de Tucumán y el programa Justicia 2020, que es el que estamos impulsando desde el Ministerio de Justicia, para tratar de colaborar y que en todo el país podamos tener una justicia más cercana, más independiente y que tenga la mirada puesta en la gente. Estamos avanzando en la construcción de cárceles federales y hemos retomado la construcción de cárceles federales que estaban paralizadas. Ese es, para nosotros es una de las prioridades y lo que hemos ofrecido es apoyo a todas las jurisdicciones provinciales para tratar de colaborar. En cuanto a la cárcel hicimos un pedido, primero en forma verbal con el gobernador y después por escrito y fundamentándolo muy extensamente de la necesidad y las preocupaciones que tenemos. Nosotros estamos en las posibilidades que nos puede dar el Ministerio de Apoyo Técnico y si existe la posibilidad económico, o tratar de volcarlo o colocarlo dentro de algún programa de obras públicas.